Una operación internacional ha permitido desmantelar cinco fábricas clandestinas de cigarrillos con una capacidad de producción potencial de dos millones de unidades al día. El operativo, desarrollado en la provincia de Málaga, además de en Cádiz, Jaén y Sevilla, también ha neutralizado dos plantaciones de marihuana. Hay ocho detenidos de nacionalidades española, ucraniana y moldava como presuntos miembros de una organización criminal que distribuía nacional e internacionalmente el tabaco y las sustancias estupefacientes.